El balón para el jugador Montillo, gira bien, cambia todo por derecha, sube, sube, Marcelo, Marcelo que va, mete el centro pasado, atención, Roger, rebotó en el aire, gol, gol del Botafogo, gol del conjunto Carioca, lo hizo el 9, lo hizo Roger para comenzar a ganarlo el partido en la lluviosa Río de Janeiro, el centro bien pasado, nadie. Nadie para sacarla, la bajaron, apareció Roger, después de un pique en el área, media tijera, de tijera lo terminó haciendo, casi una media chilena fue, para el gol de Botafogo, pierde estudiantes en Brasil, gol de Roger, 33, diga 33, 33 del primer tiempo. Y llegó el gol. La definición es muy buena, muy buena, de Roger y quien la baja para Roger, que me parece que intenta hacer otra cosa, intenta darle el arco, el jugador que entra en el segundo palo. Pero, el problema es otro, había cuatro jugadores estudiantes tomando la posición de Roger, y ninguno tomando la posición del que la baja. Otro descuido, hacía dos minutos, Carly lo había perdonado, otra pelota que vuela, un descuido notable, y estudiantes pierde en Río de Janeiro, sin merecerlo. Pero atrás, cada vez que le hacen volar una pelota, este equipo hace agua. Primer tanto de Roger en la actual edición de la Copa Libertadores. La lleva Israel Damonte, Damonte juega frontal a campo rival para Tití, que marcaba la diagonal. Tiene que ir a correr Viatri, consiguió la falta, Viatri es de mucho riesgo. Hay tiro libre para estudiantes en la puerta del área. Va a haber amarilla en el aire contra Marcelo. Tiro libre favorable a estudiantes, Fer. Primero amonestado de la noche, Marcelo, hoy lateral, no es su puesto habitual, pero reemplazando a Jonás, jugando de lateral derecho, el primero que recibió la amarilla por la fuerte infracción a Viatri, que se toma la pierna derecha. Enojado con su compañero Marcelo, porque entiende que no era su zona. Ahí lo hablaba sobre todo con Camilo, que en este segundo tiempo está jugando sobre la derecha, pimpado a la izquierda, al revés que en el primer tiempo, que es lo que habíamos marcado. Muy buena oportunidad para estudiantes. Para no desperdiciarla con un toquecito, como hicieron la última del primer tiempo. Sí, no, claro. Esta es para el arco. Un fierro al arco. Mirotero, mirotero. A mí me gusta el arco y todo se atropelló al rebote. Mirotero cómo acomodó la pelota. Está con confianza. Está Ferney acomodando el balón. Es más para pegarle fuerte y para colocarla, no tiene espacio para bajarla, pero está muy cerca del área. Dubardier es muy zurdo para pegarle en ese lugar. Busca el empate, atención. Atención, barrera de cuatro en Botafogo, de cinco. 15 minutos, 30. Habla Dubardier con Otero. Es tiro libre para estudiantes. Atención. El Cholotero para pegarle también Dubardier. Va a ir Otero, atención. Tiro libre para estudiantes. En la puerta del área, bien volcado por la izquierda. El árbitro va, sigue acomodando la barrera un poco más atrás, dice. ¿Cuánto se demora, eh? A ver. Ahí ubicó la barrera el árbitro del partido. Le dice la barrera que no va a permitir adelantamiento. Está Marcelo que está amonestado en la barrera. Atención, que puede Dubardier va, Otero, Otero, Otero. Tiro... ¡Gol! 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 ¡Gol de estudiante! ¡Gol del pincha! ¡Gol del pincha el Cholo Otero! ¡Juan Otero! ¡Fernay Otero en el tiro libre! ¡Bien volcadito por izquierda! ¡Metiéndose contra el área! ¡Allí ubicado el balón! ¡Fue Otero para calzarla! ¡La metió por sobre la barrera! ¡Creo que rebotó! ¡No fue tan esquinado pero el arquero Fernández la pudo sacar! ¡El gol de estudiante que lo empata! ¡Fernay Otero! ¡Lo festeja el pueblo! ¡Lo pincha Rata! ¡Lo empata estudiantes en Río! ¡Lo hizo el colombiano! ¡El primer gol del pincha! ¡Lo hizo Otero el Cholo Otero! ¡Estudiante es uno! ¡Botafogo uno! ¡17 minutos 20 del segundo tiempo! ¡Y llegó el gol! ¡Muy buen gol de Otero! ¡Muy bueno! En la ejecución del tiro libre ¡Impecable! ¡Para mí un poco de responsabilidad del arquero hay! ¡No! ¡No tiene culpa! ¡No tragó el gol del arquero! ¡No es una cantada! ¡Como dicen en España! ¡No! ¡De ninguna manera! Primero centrémonos en Otero La pelota pasó por arriba de la barrera Había poco espacio para bajar Bajó Y bajó y pico Porque ni siquiera entró muy arriba Es decir, le dio Un muy buen efecto Que permitió que la pelota Pasara por el punto exacto de altura Donde tenía que pasar Todo esto es mérito de Otero La pelota no fue esquinada Entró a 70, 80 centímetros del palo El arquero manoteó Para mi tarde Tal vez tapado Y finalmente Estudiantes consigue el empate Que merece El resultado tiene mucho más que ver Con lo que se ha visto en el partido También Lo merecía Justamente Juan Otero El primero Para él En esta Copa Libertadores El primero con la camiseta de Estudiantes Atención Cataca Por la izquierda Ahora el Botafogo Al centro para Camilo Hay un rebote El remata Al arco Gol Gol de Pimpao Gol Gol Del Botafogo La pelota quedó en el área Nadie la sacaba Tormina la defensa de Estudiantes Pero increíblemente Para que remate El jugador Pimpao De la misma cantidad de minutos que en el primer tiempo A los 33 Diga 33 A los 33 del segundo tiempo Hay gol del Botafogo Lo hizo Rodrigo Pimpao Cae Estudiantes Dos a uno Frente al conjunto Carioca A los 33 44 En el segundo tiempo Y llegó el gol Un gol que tiene mucho mérito en el que gana por afuera En Sassá Y en Pimpao que define En el medio Una serie de rebotes y demás Botafogo Tiene mérito en el gol Sí Estudiantes tiene mucha culpa Pero ya ahora En las decisiones Estudiantes Cuando empató el partido Estaba para ganarlo Pero se dio protagonismo Y ahora lo pierde Y le quedan muy pocos minutos Y ya no tiene a Viatri Y ya sacó a Otero del lugar donde se equilibraba El estudiante se enterró solo En la playa de Botafogo Todavía tiene algunos minutos A ver si asoma la cabeza El tercero de Pimpao En la actual edición de la Copa Libertadores de América Botafogo viene de la zona de repechaje Y no es el primer partido que juega en el certamen Va Perelitier La rebonea hacia adelante A cualquier parte Marca Carly Saca la pelota por campo Pincha A ver si le queda tiempo Estudiantes 48-40 De 49 Y se viene Guilherme Guilherme la pone todo para derecho Atención un remate al arco Tapó Mariano Andújar Tremenda atajada a Andújar Y después le rebotó la pelota en la cara a Casíbar Y el árbitro Ya no da más tiempo Y estudiantes Debutó Con una derrota en esta Copa Libertadores Terminó el partido Con este marcador Perdió 2 a 1 Terminó el partido Terminó Lo escuchaste en la Super Transmi Con Castro Gol Martín y Pertierra La cancha y los ravioles Nada Eso se trae A la plata argentina Estudiantes de su excursión por Brasil En este debut Por la Copa Libertadores Y nada se trae ante un equipo Que ya lo explicará Martín Pertierra Pero no mostró mucho más Y más en el segundo tiempo Estudiantes fue superior Por momentos Por momentos Cometió errores obviamente Que aprovechó bien Botafogo Pero nunca el equipo Local Fue más que ese estudiante Que no mostró Mucho No mostró una mejoría respecto del partido con Vélez Y el resultado El resultado así lo marca Perdió el partido Estudiantes En un ratito Comenta Martín Pertierra En un rato Nos vamos al río Donde está Martín Cruz Cabrera El enviado del diario El Día Para las voces de los protagonistas Cayó Estudiantes 2 a 1 Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito